Los estudiantes del programa de diseño gráfico de la UDES Valle de Upar realizaron un ciclopaseo por sectores estratégicos de la ciudad, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la bicicleta como medio de transporte. El ciclopaseo se inició en la Plaza Alfonso López, recorrió varias avenidas, pasó por el Parque Lineal de Hurtado y terminó en el centro de Valle de Upar. Para incentivar a la comunidad al uso de la bicicleta, disminuir la contaminación ambiental. Lo que encontraron los estudiantes es que la ciudad no tiene los suficientes espacios para conducir las bicicletas, que no existen ciclorrutas en vías importantes y que la bicicleta es muy poco utilizada por la ciudadanía. Comenzar a crear la conciencia de la gente en cuanto a la parte de salud, en cuanto a la parte de transporte, que podemos demostrar que en Valle de Upar de pronto no existen las ciclorrutas adecuadas o por lo menos los espacios adecuados para poder hacerlo. Estas jornadas de sensibilización se realizarán nuevamente y se propondrá a la Secretaría de Tránsito Municipal la señalización necesaria elaborada por los estudiantes de diseño gráfico de la UDES para que la ciudad tenga los elementos distintivos, para que la comunidad sepa por donde conducir su bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!